La agrupación mexicana de cumbia sonidera Los Ángeles Realizó un gran concierto en El Salvador en donde demostraron por qué siguen sumando años a su trayectoria de cuatro décadas El buen ritmo musical hizo que los salvadoreños disfrutaran el compás de los mejores éxitos del grupo durante la noche del jueves 27 de abril Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez